¿Qué es lo que se ha convertido en el costo general de la ruta? Y eso habla a las claras que cuando hay decisión política y recursos para acompañar esa decisión, las cosas se pueden hacer y se pueden hacer muy bien. ¿Hay alguna posibilidad de que se pavimenten los caminos 5 y 6? Bueno, justamente estábamos charlando de eso, los proyectos están presentados, los hemos hecho junto con todo el equipo municipal, más toda la gente del centro comercial. Vialidad los tienen los proyectos, estamos gestionando porque eso nos terminaría de armar toda una ampliación del área logística, industrial, la posibilidad de que haya más empresas que puedan mudarse a suelo industrial y el vínculo de la actual traza con la variante. Son expectativas positivas, son cosas que nosotros hace años venimos peleando y que ahora uno siente que tiene el respaldo y el empuje del gobierno provincial y del gobierno nacional para con la ciudad y la región. Luis, siempre hablás de lo que genera la obra pública en cuanto a mano de obra. Hoy con lo de la ruta 34, pero en la ciudad, ¿cuánto hay hoy en la ciudad en cuanto a ocupación de mano de obra con todas las obras que se están por ejecutar? Mirá, no lo tengo el número exactamente, pero hay mucho ejecutándose y hay mucho en proyecto, es mucho lo que se está poniendo en marcha y es lo que necesitamos, la obra pública como generadora de empleo, la obra pública como movilizadora de todo lo que es la economía local. Y eso se empieza a notar porque uno va por la ciudad y ve obras públicas permanentemente en distintos lugares, pavimento, iluminación, adoquinado, bueno, todo lo que tiene que ver con las obras barriales, ahora vamos a arrancar con las obras de tres barrios de cloacas, todo esto genera empleo y genera empleo en empresas locales, eso es muy bueno. Bien, y ayer escuchábamos parte de lo que decía el gobernador Omar Perotti y el responsable de Vialidad Nacional, Gustavo Arrieta, en esta habilitación de los ocho tramos, pero también hablando de lo que se viene, de lo que se proyecta, de qué va a pasar en enero, que es un mes donde siempre baja la actividad en cuanto a lo público y a obra pública, y teniendo en cuenta el ritmo de obra, queríamos conocer eso también. Compartimos lo que restaba escuchar respecto a la palabra del gobernador y de Gustavo Arrieta. Precisamente es esto, es tener resguardadas los presupuestos nacionales que le dan a Vialidad los recursos para poder llevarlo adelante. Y esto se da, ¿por qué? Porque hay una decisión del presidente de la nación de trabajar con Santa Fe, de trabajar sobre las rutas nacionales y ha asumido un compromiso. Eso se expresa después en el presupuesto y esto se expresa en el trabajo que el ministro Cató Podís y Gustavo Arrieta, el Frente de Vialidad Nacional, trasladan claramente al territorio santafesino. Esto no ocurría, esto claramente la gente tiene que ver y saber que cuando hay decisión y voluntad política de poner recursos en el interior, de poner recursos en obras importantes, las cosas se pueden hacer y los ritmos son los que estamos viendo. Bueno, hay una cuestión que generalmente las empresas contratistas, entre las dos primeras semanas de diciembre y las dos primeras semanas de enero, suelen otorgar vacaciones a su personal, a los trabajadores, y se retoma el ritmo de obra en la segunda quincena de enero. Digamos, en el caso de Vialidad Nacional, nosotros estamos previendo una ejecución de alrededor, en todo el país, de alrededor de 7.000 millones de pesos para el periodo que va entre el primero de enero y el 31 de enero. De tal manera que, de la misma manera que va a haber algún tramo de obra que se va a parar en todo el país, ustedes calculen que estamos con la 34, estamos con la 18 en Entre Ríos, con la 19 en Córdoba, con la 22 en Río Negro, con la 23 en Río Negro y Chubut, con la 40 en Norte en San Juan, con la 7 en San Juan, que se van a parar algunos tramos de obra para dar vacaciones a los trabajadores, hay otros que aspiramos a reactivar para sostener el ritmo de obra.